La meta para este año es de 3 millones de pesos. El recurso será utilizado para la atención de más de 60 mil beneficiarios en condiciones vulnerables. Al cierre de esta colecta realizaremos un informe, donde daremos a conocer las evidencias del impacto de cada una de sus aportaciones a nuestras instituciones.